En este vídeo vamos a hablar de cómo en Argentina respaldan a Messi y le invitan incluso a salir del Paris Saint Germain. Hablaremos de Neymar y es que desde el PSG ya se han hartado con el brasileño y han tomado una decisión importante sobre su futuro. Hablaremos también de uno de los grandes protagonistas del último partido de Jean-Louis Yidon Aruma y de cómo siguen las críticas en Francia tras la eliminación del PSG. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG sin más dilación. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar del apoyo que llega a Leo Messi desde Argentina. La increíble derrota y eliminación de la Champions League que sufrió el Paris Saint Germain ante el Real Madrid generó una gran grieta. Por un lado los que critican al equipo y a Lionel Messi y por el otro lado los que apoyan a Rosarino. En el segundo grupo aparece Pablo Girard que aprovechó para realizar una editorial y salir a bancar a Leo. Messi trató de complacer al técnico. Trató de seducir a la afición poniéndose en un rol secundario. Jugando 25 partidos, 7 goles y 10 asistencias. Números de un jugador terrenal. No, no son números de Leo. Salí de ahí. Comenzó diciendo el conductor de pelota parada en TNT Sports. Y siguió bajo la misma línea. Insistiendo que Messi ocupa otro lugar dentro del fútbol y del conjunto de París. Jugaste para el equipo. No sos vos. Te desconozco por ser generoso y decir che. Voy a refundar mi rol en el equipo. Voy a ser pasador para que lo haga Mbappé. Neymar e Icardi. No, salí de ahí Leo. Anda a otro lado. Te queremos en otra versión. Te quiero en otra versión. Porque seguís vigente. Porque no te podés haber olvidado de hacer goles. Si la temporada pasada fuiste el mejor en un Barcelona en decadencia. El futuro de Lionel Messi vuelve a ser noticia ya que empezó a correr el rumor que puede volver a España. O tener una salida del Paris Saint Germain en un año mundialista. ¿Qué se le viene a Messi? A mi entender recapacitar. Ver qué hace. Hacer una gran pretemporada. Y volver a jugar en el rol que él sabe jugar. No jugues para los otros. Jugá para vos. Luego el relator le dio con un caño a los compañeros y al club del argentino. Lo quisiste ayudar a Mbappé y cuando había que reaccionar tampoco reaccionó. Neymar ni habla. Ahora se nos vienen 5 meses de Messi jugando 11 partidos que no le interesan a nadie. Ni al loro le interesan. Y agregó. Este Messi no lo quiero. Son muy grande para jugar para los otros. Ese acto de grandeza de complacer a los demás. Cuando llegó a París y se transformó en el ganador del balón de oro a números de un jugador común y corriente. Mirá si vas a jugar para Mbappé o para Neymar. Vos tenés que ser protagonista no actor de reparto. Vamos a hablar ahora de Neymar. Y es que desde el Paris Saint Germain se han cansado ya del atacante brasileño. La eliminación del Paris Saint Germain en la Champions League a manos del Real Madrid ha puesto un auténtico terremoto en el seno del club francés con el 0-1 de la primera parte. Nadie esperaba lo que terminó sucediendo. Es por eso que son varias las reacciones que han sucedido. Desde futbolistas tristes por la eliminación hasta la ira de Al-Khelaifi con el árbitro una vez concluido el encuentro. Uno de los más señalados fue Neymar. El brasileño tuvo poca incidencia en la parcela ofensiva de los parisinos. Algo que no gustó demasiado a los miembros directivos del club. Tras cinco temporadas en el Parque de los Príncipes, su periodo en la capital francesa podría estar cerca de tocar a su fin. De hecho, tal y como apuntó el periodista Román Molina, esta posibilidad estaría más cerca de lo esperado. El emir de Qatar se ha cansado de la actitud del brasileño y de su pobre rendimiento en las grandes ocasiones. La mala reacción con el padre también resulta determinante, puesto que su actitud desafiante en ocasiones no gusta. Con un Mbappé, Delumbrante y un Messi que participó por la zona media mucho más. Todos los focos negativos se centraron en el 10 brasileño. El dinero no es problema, por lo que la disposición a dejarlo marchar no resultaría complicada. Vamos a hablar ahora de Donnarumma y es que Manchini lo llamó y la Juventus también lo quiere de cara a la próxima temporada. Gianluigi Donnarumma fue uno de los nombres propios de la eliminación del Paris Saint-Germain de la Champions League a manos del Real Madrid. El portero cometió un error en el 1-1, una jugada de la que se quejó sobremanera el cuadro parisino por una posible falta. Pero al margen de la polémica arbitral, el portero ha quedado señalado en Francia y desde Italia quieren aprovechar la situación para repatriar al ex portero del Milan y al cancerbero titular de la selección con la que ganó la Eurocopa el pasado año. La Juventus, según información de la Gaceta de los Sports, estaría interesada en fichar a Donnarumma. La vieja señora cuenta con Cessny de 31 años y Perín de 29 con los dos primeros guardametas, pero intentaría hacerse con un cancerbero que es el presente y futuro del país trasalpino en su posición. Gigi no salió nada bien del Milan, equipo que dejó tras negarse a renovar y donde le guardan un récord intenso. Llegó gratis al Paris Saint-Germain y al principio estuvo a la sombra de Keylor Navas, con el que ha acabado repartiéndose los minutos. El tico juega en la liga y Donnarumma lo ha hecho en la Champions. Además, la cita La Fuente, que lleva en portada al portero en un montaje con la Mona Lisa, también desveló que Roberto Mancini, seleccionador de la Zurra, lo llamó tras el partido ante el Real Madrid para animarlo y mostrarle su apoyo. La selección italiana se juega su presencia en el Mundial con una repesca para la que Mancini quiere tener a Gigi en el máximo de confianza posible. Vamos a ver cómo desde Francia siguen las críticas tras la eliminación de Paris Saint-Germain en Champions League. La dura derrota en el Santiago Bernabéu ha generado una brecha entre el equipo y la afición del Paris Saint-Germain. Los parisinos llegaron al minuto 60 del partido de vuelta con un 2-0 a favor en el global y terminaron cayendo estrepitosamente. La imagen de la última media hora, con los jugadores totalmente superados por el escenario, no ha sentado nada bien en el entorno del club. Una muestra de ello es la oleada de críticas que han recibido por parte de antiguos jugadores, la mayoría leyendas del club. Antoine Combaré, exjugador y exentrenador del equipo parisino, autor de uno de los goles con los que el Paris Saint-Germain eliminó al propio Real Madrid de la Champions con 4-1 en París de 1993, ha sido uno de los más duros. El Paris Saint-Germain se hundió, no respetó a su oponente. Cuando lo haces, es un partido que tienes que ganar 3-0. No hicieron lo correcto. Este partido lo juega 10 veces y lo pierdes una. Fue ese momento. El arrepentimiento está en que pierdes contra equipos menos fuertes que tú. Han sido sus palabras según le parecían. Nicolás Anelka ha sido otro de los que ha cargado duramente contra la actuación del equipo. El ex delantero francés se ha centrado principalmente en el papel de Pochettino. Si Pochettino se recuperará, será difícil. Se jugaba su futuro en este partido. Si hubiera llegado a semifinales, igual se habría salvado. Pero caer en octavos con este equipo y el mercado de fichajes XXL es insostenible. Si me pongo en el lugar de los dirigentes, es un fallo. Su contratación ha asegurado. Oliver Daloglio no ha pasado por las filas del Paris Saint-Germain, pero el actual entrenador del Montpellier ha aprovechado para hablar sobre la situación de uno de sus rivales en la Liga. En la Liga 1 no sé qué impacto tendrá la derrota, pero su final de temporada no será fácil. Fueron superiores en el primer tiempo, pero creo que hay que respetar el juego. Si no lo haces, se puede complicar y este tipo de partidos muestran la fragilidad que puede tener un equipo. Serán campeones, pero es un vestuario difícil de manejar. Ha analizado. El entrenador ha tomado buena muestra de lo que puede pasar en un equipo. Me reconforta el trabajo que hacemos con los jugadores sobre los detalles, el planteamiento de los partidos, cómo gestionarlo, la profesionalidad que hay que soltar. A veces somos quisquillosos con los detalles, pero creo que estamos en el camino correcto cuando lo hacemos. Ha explicado. Roland Corbis, exjugador y exentrenador de varios equipos franceses, ha afirmado que el liderato del Paris Saint-Germain es vergonzoso. Es normal que un equipo como este, que tiene el récord de puntos rescatados al final de los partidos, se contente con que Mbappé le salve tan a menudo, sea preguntado. Además, ha sido crítico con Pochettino por poner a Donnarumma en vez de Keylor. Si el Paris Saint-Germain hubiera jugado en Milan, habría puesto a Keylor. Duda Corbis que responde, así, al argumento de que era mejor no ponerlo a jugar contra su ex equipo. Por último, se ha referido a Di María, que se quedó un cuarto de hora lesionado en el campo cuando se lesionó nada más entrar. Lo que no es un error por parte de Pochettino, sino una falta de profesionalidad. Y ya para acabar, vamos a hablar de unas declaraciones de Michel González y una comparativa que ha hecho entre el Madrid y el Paris Saint-Germain tras la eliminación de los parisinos de la Champions League. Michel González pasó por los micrófonos del larguero de la cadena SER, donde valoró la gran remontada del Real Madrid ante el Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions League. Los blancos fueron capaces de remontar un 0-2 en contra de la eliminatoria en el Santiago Bernabéu y acabaron eliminando al Paris Saint-Germain, la máxima competición europea, gracias a un fantástico triplete de Karim Benzema. Estoy sorprendido que se eleve el partido a categoría de leyenda. No había que hacer una barbaridad para ganar. No tenía duda de que el Real Madrid iba a pasar, declaró el exjugador del Real Madrid. Además, el entrenador español comentó sobre el cuadro parisino. El Paris Saint-Germain es un equipo más de exhibición que de competencia. Alguien no le dice la verdad a Alcalá y Fee, yo creo. Fichan delanteros y jugadores espectaculares, pero el equipo decayó en defensa. No se pueden hacer cosas que se hacen. Hasta el minuto 60 hubo mucha intriga, pero si tú le das un hilo de vida al Real Madrid, este te destroza. La eliminatoria ha tenido 30 minutos para el Madrid y el resto para el Paris Saint-Germain. No necesitaba más. Hasta el minuto 60 el partido estaba muerto, pero si Donnarumma comete una negligencia, no un fallo, en un partido de este nivel, ¿qué beneficios sacas regateando? Cuestionado por el futuro de Kylian Mbappé como jugador del conjunto merengue, Michel declaró. Cualquier jugador del Madrid podría jugar en el Paris Saint-Germain, excepto Mbappé. El resto de jugadores del Paris Saint-Germain no jugarían el Real Madrid. Si juegas en el Real Madrid, probablemente no te quieres ir. Y si no juegas, quieres probarlo. Y eres igual de rico con 100 millones que con 50. Michel también le dedicó una dura crítica a Neymar. Tiene 30 años y, con todo el respeto, no sé qué equipo ha mejorado. El Barcelona ya era muy bueno, al igual que la selección brasileña y el Paris Saint-Germain. Insisto, se fue de un club como el Barça y no pasó nada. Finalmente, el entrenador se refirió a la salida de Sergio Ramos del Bernabéu. Sergio Ramos no podía irse del Madrid. Eso que le pasa es por irse del Madrid, porque cuando estás en el Madrid, estás mucho más protegido. No me gusta que una leyenda del Madrid acabe su carrera en un equipo que no es el Madrid. Es un sacrilegio por ambas partes. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!